Ja 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 República Dominicana Y Venezuela Dale to me Liricas que salen como balas de una UCI Quiero tener todo pero gracias a la music Como we a veces vuelo tosy No estas a mi level, sale que estas fuchi Lo macabro pero no he creído Ustedes son polluelos que no salen de sus nidos Va a llegar mi hora pussy mas que convencido Jesus me protege y ando bendecido Ando amanecido o el otro fundido Cada vez que me menciona mas comprometido Tengo armas que me hacen el coro si les pido Soy un fucking ermitaño rejuvenecido Super decidido pa que el mundo sepa Ya no huelo coca mucho menos trago pepa La de Cali ama mis flositos dicen nepa Llenan la caleta antes de morir en la meta Meta Abuso como quiera Segundo la pan para el RD con Venezuela Música para los sicarios de la favela Veo que me tiran solito se desmantelan Abuso como quiera Segundo la pan para el RD con Venezuela Música para los sicarios de la favela Veo que me tiran solito se desmantelan Mañanero siempre para irme pa Dubai Ojo en chilin chilin homie vivo legal life Dime que de un broker la que hay El que te mordio compa que le de por ahí Porque tengo prendia la calle allá afuera Picante y si hay cuarto la derrochadera Ni porque se meren ellos me superan Por mas que lo intentan no haya manera Abuso como quiera Te junto la pan para el RD con Venezuela Ey Va llegando a una manera Si te pones fleco te volamos la cabeza Esto es un abuso un abuso un abuso un abuso un abuso un abuso Esto es un abuso un abuso un abuso un abuso un abuso un abuso Te sientes caliente tenemos los haters mamando de frente Quítate de ahí que no eres mi gente Papel me de vehículo como el presidente Un abuso de verdad te sientes caliente Tenemos los haters mamando de frente Quítate de ahí que no eres mi gente Papel me de vehículo como el presidente Abuso como quiera Se junto la pan para el RD con Venezuela Música para los sicarios de la favela Veo que me tiran solito se desmantelan Abuso como quiera Se junto la pan para el RD con Venezuela Música para los sicarios de la favela Veo que me tiran solito se desmantelan Sume la mente de Venezuela Y yo yo La Melodia 23 De República Dominicana pa' el mundo La Maquinaria 25 record Jordan Finley Que lo que que Oye que lo que Esto es el verdadero gusto De Venezuela y República Dominicana Ja 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 Ya no hay que echarle mas razón el pollo Estamos picados